Hola, hola, ¿cómo están mis preciosos, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Alvita, la negrita, con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer unas deliciosas humitas diferentes, porque ya en otros videos yo ya las había subido. Creo que les subí dos videos de humitas, pero a estas las vamos a hacer diferentes, con menos ingredientes y mucho más deliciosas. Entonces, manos a la obra. ¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestras deliciosas humitas? Yo ya tengo acá listo, mira el choclito. Tengo 12 choclos, voy a ir diciendo muy despacio los ingredientes para que vayas anotando. Así que aquí tenemos 12 choclos ya desgranados, 12 choclos medianos. Aquí en el cuaderno llamamos choclos, en otros países no sé. Así que tú tienes que googlear, por eso a veces a mí me preguntan, ¿qué es choclo, qué es choclo? Pero a veces no les puedo explicar, entonces, googlea y ahí te va a salir qué es choclo. Entonces, bueno, 12 choclos medianitos. Acá tenemos royal, vamos a ponerle una cucharada llena de royal, dos cucharadas llenas de azúcar, leche por si acaso necesitemos, todavía no te digo la cantidad porque no sé si necesitemos, dos huevos enteros y tres cucharadas llenas de manteca. Eso es lo diferente, que no vamos a utilizar en esta ocasión mantequilla, sino solo manteca de chancho. Así que aquí tenemos tres cucharadas llenas de manteca de chancho y sus respectivas hojitas, que son las del choclo mismo que nosotros les sacamos. Mira, son las mismas hojitas del choclo donde vamos a preparar nuestras deliciosas humitas y lo último también que se me olvidaba era tres cucharadas de sal. Es lo único que vamos a ocupar para hacer nuestras deliciosas humitas de sal. Así que mira, aquí ya tenemos el molino. Tenemos el molino ya puesto en nuestra mesa y tenemos el choclo donde vamos a moler. Así que yo ya estaba un poquito moliendo para irle viendo si es que esta era la, estaba bien para moler. Entonces mira, como sale la masita bien molida. Entonces ahí está bien. Tú tienes que irle regulando a tu molino para que te salga una masita bien, bien molida. Sin nada de las plumitas. Así que vamos a seguir moliendo así. Coges tus choclos, vas poniendo aquí. Mira. Abajo siempre tienes que poner una ollita, una tazona, lo que sea porque siempre el choclo tiene leche, tiene un líquido como la leche entonces va cayendo mientras tú vas moliendo. Entonces por eso abajo tiene que estar puesta una tazona donde caer. Así que mira ahí. Vamos a ir poniendo y vamos a ir moliendo. Mira. Así. Como te dije, cuando nosotros molimos así a mano es mucho mejor para nuestros brazos porque así no se nos hace flácidos y nos cría músculos. Así que es muy bueno hacer este ejercicio. Así que haz humitas y verás que tus brazos se van a ir fortaleciendo. Mira. Vas moliendo así todos tus choclitos. Recuerda que estamos haciendo con 12 choclos medianos. Mira. Mira. Mira cómo va saliendo la masita. Mira. Bien molida. Y así vamos a ir moliendo todos nuestros choclitos. Entonces bueno. Mira. Seguimos. Ya aquí ya tengo la masita. Ya molimos todo el choclo. Mira cómo está nuestra masita. Entonces. Ahora sí tienes que poner mucha atención. Vamos a ir agregando uno a uno los ingredientes y de igual manera voy a decir otra vez los ingredientes por nuestras mamitas. Ya. Porque yo sé que tú entiendes rápido, entiendes de una sola. Pero a veces por algunas mamitas que no tenían listo las cositas o porque se les pasó. Entonces por ellas vamos a ir diciendo de uno en uno. Primerito vamos a poner la manteca de chancho que está aquí disuelta o diluida como quieran decirle. Las tres cucharaditas de manteca de chancho. Tres cucharaditas. No más. Tres cucharaditas llenas de las que nosotros tomamos el café. Ahí mismo vamos a agregar tres cucharaditas de sal. Ahí sí ya es a tu gusto. Si tú le pruebas y le ves que falta sal, le puedes agregar más sal o le puedes quitar sal. No le pongas mucho si no te gusta. Vamos a ponerle dos cucharadas de azúcar. Dos cucharaditas de azúcar. Dos huevos enteros. Dos huevos enteros. Dos huevos enteros. Una cucharada llena de polvo de hornear. Llena de polvo de hornear. Espero que esté siguiendo los ingredientes. Y se me olvidó decirte al principio el queso. Mire, yo aquí tengo medio queso sin sal. Medio queso sin sal. Entonces, mira, vamos a ir primero mezclando estos otros ingredientes. Vamos a ir mezclando así. ¿Por qué yo lo hago con esta cuchara? Porque esta cuchara a mí me gusta, es como más manualita. Por eso yo no hago con las cucharas de palo. Porque con las cucharas de palo no me siento cómoda. Por eso no lo hago. Con esta cuchara yo me siento más cómoda. Y como en tu casa, en tus recetas, en lo que tú hagas, tú te tienes que sentir cómoda. No lo que le acomode a la demás gente, sino lo que a ti te acomoda. Como tú te sientes cómoda. No a los demás. Pues mira, mezclamos bien todo. Así ves como estoy mezclando. Para que se incorporen todos los ingredientes. Y ahora sí, vamos a probar la sal. Vamos a probar la sal. Yo meto mis manos porque están bien lavaditas y desinfectaditas. Porque cada que nosotros cocinamos, lo hacemos con las manos limpias. Por eso yo meto las manos. Entonces mira, yo ya lo probé. Pero por si acaso lo voy a revolver un poco más. Por si acaso la sal esté por ahí. Porque ahorita que lo probé está bien de sal. Pero por si acaso vamos viendo. Cómo está. Pues hay que revolver bien. Para mí ahí está bien de sal. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el queso y lo vas a poner todo. El queso desmenuzado. Recuerda que estamos poniendo queso sin sal. Mira. Igual mezclamos bien. Mientras yo mezclo, les voy a hacer un recuento de los ingredientes. ¿Ok? Utilizamos 12 choclos medianos. 3 cucharadas llenas de manteca de chancho. 2 cucharadas llenas de manteca de chancho. 2 cucharadas de azúcar. 1 cucharada de royal o de polvo de hornear. 2 huevos. Y medio queso de comida. O medio queso sin sal. Entonces, mira. Mezclamos bien el queso. Y ahora sí. Si le ves que está un poquito espesa. ¿Sí es? Ahí le vamos a poner un poquito de leche. Pero solo un poquitito. No mucho. Vamos a agregarle un poquitito más. Más o menos unas 4 cucharaditas de leche. Y ya está lista. Mira. Ya está lista nuestra masita. Para hacer nuestras deliciosas humitas. De sal. Mira. Mezclamos bien. Estas humitas no llevan mantequilla. Solo le puse manteca de chancho. Mira. Así te tiene que quedar un poco espesita la masa. ¿Sí ves? Entonces, ahora sí. Vamos a dejarla un ratito ahí. Y vamos a poner nuestra olla tamalera. Con agüita para cocinar las humitas. Vamos a buscar nuestra olla tamalera. Entonces, mira. Mientras ya pusimos nuestra olla tamalera ahí en la cocina con el agüita que ya hierva. Vamos ya a comenzar a armar nuestras humitas. Con la misma cuchara que mezclamos, vamos a ir armando. Vamos a poner las hojitas. A veces hay hojitas bonitas, a veces hay hojas feas. Que no se puede bonito armar. Vamos a poner unas tres cucharaditas de la masa. Y mira, ya que está puesto así, vamos a doblarla. Bien bonito. Y doblamos la puntita así. ¿Sí ves? Listo. Ya está una. Vamos a ir cogiendo las hojitas más bonitas. Porque a veces, como no se puede sacar bien las hojitas, salen feitas. Como te dije, vamos a ir poniendo tres cucharaditas de masa. Vamos a ir poniendo tres cucharaditas de masa, acomodándole bien. La cerramos. Así. Y listo. Ya está nuestra segunda humita. Mira. ¿Sí ves? Así vamos armando todas nuestras humitas. Mira. Mira como ya están. Yo ya las tapé. Mira como están. Yo las tapé con este mantelito, mira. Me salieron trece, catorce humitas, digamos. Catorce humitas nos salieron. Grandes, pero muy grandes. Entonces, ahora sí, yo ya las tapé con este mantelito. Porque no tengo hojitas. Si a ti te sobraron hojitas, le puedes tapar con hojitas. Y luego con su tapa, ponemos a fuego medio. Y lo vamos a dejar ahí. Por el lapso de una hora. Hasta que se cocine bien nuestras deliciosas humitas de sal. Y luego ya veremos cómo nos quedaron de deliciosas. Entonces, mira. Ya ha pasado una hora. Yo ya las voy a sacar. Porque ya pasó una hora. Entonces, mira. Vas a sacar con mucho cuidado porque esto se va a estar muy hirviendo, muy caliente. Entonces, no tienes que, tienes que tener mucho cuidado de no quemarte. Entonces, vamos a sacar unita. Mira. Me voy a apagar. Y voy a sacar para que tú puedas ver cómo nos quedaron las deliciosas humitas de sal. Vamos a sacar esta de aquí, que está más cerca. Mira. Mira. Cómo se ve de espectacular. Vamos a sacar otra. Mira. Entonces, así va sacando todas tus humitas después de una hora de cocimiento. De lo que ya se hayan cocinado una hora. Las va sacando. Y vamos a ver cómo nos quedaron. Vamos a abrirla. Mira cómo se ve de deliciosa. Mira. Entonces, como siempre les digo, ahorita yo no la voy a probar todavía porque está muy, muy caliente. Voy a esperar que se enfríe un poquito. Pero tú ya después cuando se te enfríe un poco a ti, ya puedes irla probando. Pero mira cómo está de deliciosa. Se ve exquisita. Entonces, espero que las prepares, como yo ya te indiqué. Con el molino. Ya no en licuadora. Porque otras que yo te indiqué en otro video que yo hice, hice en licuadora. Estas ya no. Estas ya las molimos en el molino. Tú ya viste cómo es de moler. Y nada más. No es cosa del otro mundo. Es muy fácil hacer humitas. Hazlas para ti, para tu familia. Te quedarán muy ricas. Y te lo agradecerán. Entonces, como siempre les digo, mis preciosas, mis preciosas. Compartan mis videos. Suscríbanse a mi canal que es gratis. Regálame tu like. Y nos veremos en un próximo video. Chao, mis preciosas, mis preciosas. ¡Veis! ¡Veis!